El gremio de maestros del sector público en Honduras está dispuesto a volver a las aulas el próximo 1 de febrero, siempre y cuando el gobierno garantice las condiciones y medidas sanitarias para evitar los contagios de COVID-19. Así lo señaló Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media. También indicó que para el regreso es necesario garantizar la vacunación pediátrica contra el coronavirus, contar con una infraestructura adecuada, acceso a servicios públicos como el agua, la merienda escolar y la matrícula gratis. Cerca de dos millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en el país, por lo que el dirigente considera que el retorno de estos menores a las aulas es el gran reto de maestros y padres de familia. En su opinión, la pandemia del COVID-19 ha desnudado las carencias del sistema educativo. Según dijo, a Honduras le llevará entre 6 u 8 años para reparar este año histórico en materia de educación.